Bienvenidos de regreso a su programa, esto es un espacio para ti, y Leana, tenemos aquí, ya las vimos, pero tenemos aquí a Samia Climos, de Fundación Tomis, Samia como estas? Hola Samia, bien, muy bien, muchas gracias, oye que lindo que tengas este tema, que bueno que es el español, donde puedas ayudar a la gente, digo perdóname a los perritos, porque mucha gente que maltrata a los animalitos, que hasta parece que los tienen para maltratar, los que tienen como sañita y rollo, que hace tu fundación, platicanos. Mira, nosotros rescatamos perritos en condición de maltrato extremo, y los curamos, bueno con ayuda de los doctores obviamente, y los rehabilitamos para que se puedan ir en adopción, una vez que ellos ya están sanos y física y emocionalmente, pues ya los empezamos a promover para que se vayan en adopción. Oye, ¿y cómo le haces? O sea, estos son perritos que son maltratados físicamente, que alguien te hable y te los reporta? La mayoría, sí, la mayoría han sido de personas que me hablan y me dicen, oye, este perro está así, o que de plano nos llevan al perro a la clínica, o me hablan por Twitter y me dicen, no, yo tengo este perrito, ayúdame. Es más, de que la gente me dice, ve aquí, ve allá. Oye, a ver, yo tengo una duda, porque justo donde yo vivo es un edificio donde tienen terrazas, ¿no? Y de pronto sé que hay vecinos que tienen viviendo a los perritos en una terraza. Con este frío, en estas condiciones, ¿qué pasa? Pues miren, yo lo que recomiendo siempre es hablarle a Pahot. ¿A quién, perdón? Pahot. ¿Pahot? Ajá, P-A-O-T. Ajá. Ellos, este, trabajan en conjunto con la diputada Leti Varela. Ajá. Y, pues, ellos están, bueno, tienen la facilidad de poder, como, meter a los domicilios, hablar con la gente y así. Y, aparte, pues, yo siempre sugiero meterme una denuncia en el ministerio. ¿Y qué hacen? A ver, metes la denuncia y dices, oye, este perro se la pasa cuando hace mucho sol, en el rayo del sol. No lo golpean. Cuando hace mucho frío. Pero es que no necesitan, a veces los golpean y a veces los tienen más bien unas condiciones espantosas. Sí. Sucios, sus balcones, este, los maltratan horrible. Sí, 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 pasa mucho. Que no tiene que ser físico. Entonces, vas a Pahot. Mejas. Les escribes o por sus redes sociales y ellos, este, rescatan el perrito, llegan al lugar, evanúan la situación. Tengo entendido que algunas veces les dan como una segunda oportunidad o, de plano, se llevan a los perritos. Y ya, por ejemplo, acaban de ayudarnos ellos con un caso de un perrito que estaba en una, como un terreno baldío, pero como que lo tenían amarrado con una cadena muy chiquita en la pared. Ajá. Y, este, ellos lo resguardan. Y, por ejemplo, a mí me avisaron, así como, bueno, pues si tú lo quieres adoptar o si tú sabes de alguien que lo quiere adoptar, el perro está en esta dirección, este, con este teléfono. Y, y ellos te van dando como el seguimiento. Pero, el mismo día que hablé, fueron por el perro. Ok, o sea, es rápido este tema. Sí, porque ir al Ministerio Público. Y retiran al perro, digamos. Sí, no, eso es como aparte. Retiran al perro, quiera o no, el, el maltratador, el dueño, ¿no? Sí, ellos se lo retiran y ya, la verdad, en temas legales, ya no sé en qué proceder, ya no sé si solamente sacan al perro o si llevan algún tipo de caso legal, este, pero sí sé que sacan a los perritos. Oye, a ver, tengo una duda, ¿cómo subsiste una fundación como la tuya? ¿Necesitas que la gente te apoye, vas con empresarios? ¿Cómo le haces? Ahorita nosotros vivimos solamente de las donaciones de la gente. ¿De las que, perdón, es que trae un corte? Solamente de donaciones de la gente. Ah, de donaciones, ajá. Solamente de donaciones de, pues sobre todo las personas que nos siguen en Twitter, nos apoyan muchísimo. A veces me dicen, como, hijo, ya nada más tengo 100 pesos y para nosotros 100 pesos son como a un millón. Entonces, siempre decimos que no hay donaciones pequeñas y de verdad que, pues una fundación así solamente viva de la gente, pues creo que es muy impresionante. Así es, porque además, pues tienes que, yo supongo que si agarras al perrito maltratado, pues te cuesta el veterinario, este, te cuesta su comida, te cuesta el lugar donde los tienes, ¿no? Yo creo que sí sería como crear conciencia en la gente y poder darles apoyo a las fundaciones que se dediquen a cuidar estos animalitos, que lo hacen, pues de forma básicamente altruista. Supongo que sí, la gente debe de tener un sueldo, pues tienes que tener para qué vivir, de qué vivir. Pero que lo hacen por un bienestar a un ser vivo, que es indefenso, ¿no? Por ejemplo, con esta pandemia, pues obviamente tuvimos muchos problemas económicos, ¿no? Y mi equipo, más allá de decirme como, ay, ¿a dónde están las que me voy? O X, muchas veces me dicen, ¿sabes qué? No me pagues, pagamos la renta, este, no me pagues, hay que pagar esta cirugía. Sí, porque lo hacen realmente por amor. Son personas increíbles, todos los que están ahí conmigo. Y los doctores también nos ayudan muchísimo, muchísimo. Pero pues es muy cierto lo que dicen. Nos llevó, por ejemplo, un caso de un perrito que se llama Milán, que nos llevó con la pata totalmente rota. Y pues son seis mil pesos de cirugía, más medicamentos, más, ¿ya sabes? Seis mil pesos de cirugía. Ajá, y eso lo tienen que pagar ustedes. Sí, claro, porque pues los doctores, por más que nos ayuden, pues ellos también necesitan pagar que la anestesia que el consultorio tiene, ¿sabes? Claro, sí, sí tienen gastos, o sea, la gente tiene gastos. Oye, Samia, y finalmente el objetivo es que estos perritos sean adoptados por dueños que los quieran, que los cuiden, que los amen y que los atiendan, ¿no? Sí, lo es que nosotros somos muy felosos con las adopciones y hemos tenido muy, muy buena suerte con las personas que se han llevado a nuestros perritos. Y todos han sido personas increíbles. No tengo una sola historia horrible o algo así de nuestros adoptantes. La verdad es que todos han sido increíbles. Y pues a nosotros, vaya, nuestro día a día, yo cuando empecé esta fundación, pues no quería perritos encerrados, ¿no? Todo el tiempo en una jaula. Y conocí en una pensión de perros que se llama Tomajes. ¿Cómo se llama, perdón? Tomajes. Tomajes. Es que perdón, me ha dado mal mi audición. Sí, no te preocupes, pues a un doctor que, pues bien en tu pensión, tiene como una felicidad que yo me gustó mucho, que era que todos los perros tenían que salir todos los días a jugar, no los dejaban en jaulas, así. Y pues se ha dado cuenta que yo adapté su modo, ¿no? Y nuestros perros, todos ellos, todos los días salen a jugar, a correr en el patio hasta que están cansados y ya llegan a sus jaulas a dormir, ¿no? Y eso, pues también a ellos nos ayuda a sanar muchas, muchas cosas, porque hacen amigos, juegan, corren, y pues aprenden a confiar otra vez en los humanos. Oye, y hablando de pensiones, fíjate, hace mucho nosotros teníamos una perrita que se llamaba Mina, una chihuahua hermosa, y yo la mandé a una escuelita que está en Tecamachalco, de supuesto, para entrenarla, no sabes, en las condiciones en las que me regresaron a la perra. Sí, flaca, sucia, sin comida, sin nada, o sea, a ver, eso le debe de pasar a mucha gente, ¿eso también se denuncia en...? Sí, por eso ese doctor y yo hicimos como tan buena mancuerna, porque los dos tenemos como una idea de lo que es, o sea, de que hay que respetar, ¿no?, a los animales. O sea, si la gente te está encargando a sus perros, que es su familia, ¿no?, tienes que respetar eso y tratarlos de la mejor manera. Ok, y cuando pasa esto, ¿a dónde hablamos?, ¿a dónde podemos dejarnos? Y también a PAOT y también en temas de clínicas veterinarias en malas condiciones o que no cumplan con las leyes que tiran mal a los animalitos, o hay las mismas fundaciones y ven de repente que una fundación tiene cosas raras, que algo no está bien, PAOT son los indicados para... Ellos junto con Brigada Animal, ayudan mucho a este tipo de situaciones, ayudan a regular sobre todo, ¿no? ¿Y a dónde los pueden ayudar a ustedes? ¿Dónde pueden hacer donaciones? Oye, Samia, ¿tienes perritos en este momento? Ahorita en la fundación tenemos 43 perritos. Muy bien, pues hay un montón. Entonces, ¿a dónde los pueden ayudar? La pregunta de Ileana. Tenemos, este, cuantos en Santander y cuantos en Paypal. ¿Quieres darlas? Todos los días en nuestras redes sociales compartimos fotos y las actividades día a día de los perritos, y en todo ponemos los datos para las donaciones. Ya para despedirnos, pásanos tus redes, por favor, porque ya tenemos que irnos ahora sí. En Twitter, Instagram, todas las redes sociales estamos como arroba fundación toby, y ahí pues subimos día a día, sí. O sea, somos muy transparentes con las donaciones y nos gusta que la gente sepa a dónde se va su dinero. Entonces, ahí subimos los cuantos de escritura, los cuantos de medicinas, de agua, de todo lo que se hace con los perritos día a día. Ahí todo lo pueden ver. ¡Qué maravilla! Y las fotos de los perros por los que quieran adoptar también. Pues te agradecemos muchísimo. Sí, bueno, los perritos que publicamos están en adopción, y también la gente que quiera ir al... Estamos en un rancho muy bonito ya en el Ajusco, y la gente que quiera subir a conocer los perros, a ver las actividades, a conocer lo que se hace día a día en la fundación, también son bienvenidos. Muchísimas gracias. Ahí está Fundación Toby, nosotros nos tenemos que ir desafortunadamente. Hasta luego. Gracias, Samia. Muchas gracias por todo. Bye. Buenas noches. Pero estaremos lunes y miércoles, el próximo lunes, de 7 a 8 de la noche, aquí en Un Espacio para Ti. Buenas noches. ¡Buenas noches!